Esta empresa donde me encuentro nació hace 15 años de la disolución de una empresa anterior que hacía lo mismo, soluciones de metalmecánica. Empezó con tres máquinas que nacieron justamente al dividir la sociedad, pero lo curioso es que esas tres máquinas valían lo mismo que la deuda. Eso significa que Juan David Gómez empezó a ser vitorno desde cero. Juan, bienvenido a Negocios para que hablemos de esa historia tan interesante. Muchas gracias Juan Carlos, igualmente bienvenido usted aquí a mi empresa, a ser vitorno. Juan, ¿qué es lo que más recuerda de ese inicio con esas tres máquinas y cuando había poca plata pero muchas ganas de salir adelante? Así es Juan Carlos, inicialmente empezamos con tres máquinas y una gran deuda y aparte de eso otros problemas internos donde había una persona que era la que estaba al frente y pues una vez llegué a la empresa, esa persona obviamente tenía que salir de allí y los operarios pues se habían formado como una especie de cartel de las horas extras compaginados con esta persona, identifiqué el problema y algunos otros, entonces pues yo no podía tampoco seguir en la misma. Entonces, estas personas empezaron a salir uno a uno, pues dada la pérdida de la oportunidad de ganarse más. Entonces, a tal punto de que quedé solo, solo, solo y pues yo recién salido de la universidad con muchas ganas de trabajar, motivado por mucho conocimiento que traía de la universidad. Entonces, lo que hice fue recibir trabajo, atender llamadas, seguir recibiendo llamadas normal. Entonces, curioso fue que cuando me quedé solo, atendía la llamada, cerraba la puerta, iba y recogía y subcontrataba a otras partes donde yo sabía que me podían hacer los trabajos bien. Bueno, allí me quedaba hasta que no terminara, no me iba de allí porque quería garantizar que el trabajo quedara exactamente como me lo habían entregado a mí, con esas mismas descripciones. Entonces, pero ahí se invertía un poquitico el papel y yo era el cliente de esa persona. Esa persona me entregaba y yo iba a entregar a mi cliente ya con la garantía de que sabía que me habían entregado las cosas bien. Y así fue durante unos días hasta que, mientras tanto, yo estaba haciendo el proceso de reclutamiento del personal y encontré con gente muy capacitada y se acabó el tema de la, de cosas pues, ese tipo de problemas, digámoslo así, borrón y cuenta nueva prácticamente. Hay una anécdota que Juan David recuerda muchísimo y que le permitió ganarse la comianza y además que le dieron más trabajos por parte de un cliente. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Así es, Juan Carlos, inicialmente pues yo, como le decía, recién salido de la universidad con muchas ganas de trabajar, de salir adelante. Empecé a buscar clientes y a tocar puertas y a hacer una cosa, la otra, hasta que me dieron la oportunidad de una empresa y no quería desaprovechar esa oportunidad. Entonces ellos venían trabajando con otro proveedor y me dieron la oportunidad. Hubo un momento que se iba a hacer un mantenimiento de una máquina grandísima, una macro, pues, una cosa gigante. Y empezaron a repartir por cantidades iguales para el otro proveedor y para mí porque tenían que cumplir con un tiempo de armar otra vez la máquina. Y entonces le entregaron a ellos la misma cantidad que a nosotros. Yo hice mi trabajo y les entregué a ellos en menos del tiempo destinado para ello. El otro proveedor también le cumplió, pero digamos que casi le cierran la puerta, pues, pero alcanzaron. Pero quedamos también que el cliente volvió y nos llamó para otras oportunidades así, de trabajos precisos, de trabajos con buenos acabados, con trabajos de cero tolerancia. Entonces, pues, eso fue un punto a favor y, pues, un gran acierto para nosotros porque poco a poco fuimos ganando ese terreno en esa empresa hasta el punto que ya hoy nosotros somos a los que nos entregan todos los trabajos y al otro proveedor, pues, sí, también le mandan porque no se ha presentado, digamos, una diferencia, pero nosotros somos los que más confían. Juan David, yo quisiera contarles a los televidentes que cuando uno entra acá a hacer vitorno, no parecería que fuera un taller de metalmecánica porque se ve mucho orden, mucha limpieza. Sí es verdad, Juan Carlos, y te agradezco por el comentario. Ya hemos recibido algunos comentarios similares de algunos de nuestros clientes y, pues, la verdad es que nosotros nos hemos enfocado casi constantemente manejando una regularidad de unos dos, tres meses para aplicarlas cinco veces. ¿Eso para qué? Para mejorar nuestro sistema de calidad, para nuestra misma salud, la seguridad y la eficiencia. No es lo mismo uno encontrar algo que ha guardado por allá, que sabe que lo tiene por allá guardado en un stand a tener, a encontrar o buscar un artículo o pieza que uno sabe que lo dejó en tal punto. Juan, hay dos valores que me gustan mucho de su empresa y que demuestran la coherencia que hay dentro de la misma. Una tiene que ver con el valor de la transparencia, de la honestidad y la otra es con cumplirle al cliente, pero más allá de sus expectativas. No se trata simplemente de cumplir lo que me pidieron, sino sobrepasar lo que le espera. Sí, es verdad. El tema de la transparencia es uno de los factores claves de éxito para nosotros como empresa y eso viene en ambos sentidos, tanto para nuestros clientes internos, que son nuestros colaboradores, como para los clientes externos, que son nuestra razón de ser. Nosotros trabajamos bajo esos dos parámetros, lo que es el cumplimiento, o sea, hablarle con la verdad a nuestros clientes y siempre vamos a trabajar con calidad. Juan David, de verdad que muchísimas gracias por recibirnos acá en su empresa, en Servitorno, acá en Buga. En el Valle del Cauca, en Colombia. Y de verdad que nos vamos gratamente sorprendidos de esta visita. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. De todas formas, por aquí siempre bienvenidos para usted y toda su audiencia. Siempre serán bienvenidos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.